¡Buah! No sabéis las ganas que tengo de enseñar a este juego. ¡Buah! Estoy diciendo. Empezamos este volcán, pero empezamos. Hola, habitantes de la Comarca. Manu, el agujero joven. Toma ya, ya está aquí el arqueológico calentito, calentito de Essen. O sea, lo presentaron en Essen. Hace dos semanas y ya está aquí en español de la mano de Maldito Game. Madre mía. O sea, más rápido imposible. ¿Y qué es este juego? ¿Recordáis el Touring Machine del año pasado? Que tanto ha dado que hablar y tanto hype y tanto nos gustó este juego de deducción que nos voló la cabeza. Pues los autores se han reinventado y este año han ido a ese con el arqueológico. El señor Johan Leavitt me va a declarar fan absoluto suyo. O sea, el año que viene vamos nosotros a ese. Espero que tenga uno un tercero porque se viene a casa segurísimo. Juego de deducción. Deducción de patrones. El Touring Machine era deducir un código de tres dígitos y aquí vamos a deducir cómo van encajadas unas piezas de Tetrix en una cuadrícula de 5x5. Os voy a explicar cómo se juega. El juego va de 1 a 4. Modo solitario tiene, ¿vale? Porque al final es multisolitario en carrera. Al final, cada uno hace sus preguntas y sus cábalas. A ver quién lo resuelve primero y el que lo resuelva primero ganará. Modo solitario lo único que te pone que en función de lo que gastes de tiempo vas a tener una puntuación u otra. Así que vamos a explicar en el juego cómo funciona, componentes, cómo se hacen las preguntas, el turno de jugador y partida en solitario rápida para que veáis en funcionamiento. Le damos. Me encanta. 1, 2, 3. Arqueológico. Pues esto es todo lo que trae este juego. ¿Por qué vamos a jugar? No vamos a jugar. ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el tablero central que nos va a marcar la posición de quién va a jugar, cuántas unidades de tiempo vamos a gastar, dónde vamos a hacer las preguntas. Todo esto lo vais a entender durante el juego. ¿Vale? El arqueoscopio. Aquí lo he dicho bien. Arqueoscopio es la máquina que nos va a dar las respuestas que necesitamos. ¿Vale? Este troquelaco de aquí simplemente nos vale para las pistas iniciales para preparar la partida. Ahora lo veréis. Tenemos un montón de casos. ¿Vale? No son a dos caras. Simplemente es que necesitamos las dos caras para jugar. Cada tarjeta de esta es un caso. Hay un montón. Os puedo decir cuántas hay. Son 28 cartas. De todas maneras en la aplicación hay infinitos. ¿Vale? Y luego cada jugador va a tener una pantalla de jugador para que no se vea lo que está haciendo. Son dos. Simplemente este es el coste de las acciones. Y esto es para poder tapar. Esto lo vamos a quitar. Lo voy a dejar así para que veáis el coste. Pero no tiene sentido. Ahora mismo porque no nos ve nadie. ¿Vale? Un tablerillo con una cuadrícula de 5x5. Si veis, están numeradas las filas del 1 al 5 y las columnas de la A a la E. Es importante eso. Luego, las típicas piezas de Tetris. Todas vamos a tener lo mismo y son exactamente iguales para todos los jugadores. Lo único que varía es el color del reverso. ¿Vale? Que es el color del jugador. Para que sepamos que estas son las mías. Pero esta pieza es igual para todos los jugadores. Las piezas tienen formas. A ver. No sé si las veis ahí. Aquí creo que las veis bien. Formas. Y dentro de cada unidad de la pieza, de cada cuadradito, puede haber estos símbolos neutrales o trampas. ¿Cómo llama esto? La trampa naranja o la trampa rosita. El disco cerrado este. ¿Vale? Que están aquí. Estos son tokens de trampa que nos ayudará a deducir cómo va la partida. Para preparar esto, muy sencillo. Preparación. Realmente sencilla. A cada jugador le dais este pack. Su cuadrícula, sus piezas, sus trampas y sus pantallas. Le podéis dar una hoja para apuntar. El juego viene con un blog. Me voy a acercar. Me voy a meter en cámara para cogerlo. Un blog de hojas en blanco. Porque creo que es tan complejo de apuntar que decimos. Mira, apunta lo que te dé la gana. Yo te doy una hoja en blanco y tú te apañas. ¿Vale? Le dais una hoja en blanco a cada jugador. Un lápiz que no trae el juego. ¿Vale? Es importante decirlo. Y preparamos la partida. La partida. Este disco lo ponemos realmente donde queramos. Lo podemos poner en uno, pero lo podemos empezar donde queramos. Yo siempre empiezo en el uno. Cada jugador tiene un token de su color que lo vamos a poner aquí, a partir de esta casilla. O donde... Realmente también da igual, pero bueno. Vamos a partir de esta casilla. Aquí, aquí y así. A dos jugadores. Tercero y cuarto jugador. ¿Ok? Seleccionamos un caso. El que queramos. El número de los casos está aquí. Este es el número del caso. ¿Vale? Que lo podéis buscar en la aplicación. Porque este juego tiene un QR para acceder a la solución mediante la aplicación o en el manual. ¿Vale? Pero este es el número del caso. Seleccionamos, por ejemplo, este. ¿Vale? El resto a la caja. Y vemos con cuántas pistas queremos empezar. Podemos empezar desde una hasta cinco pistas. En la partida normal suelen ser tres pistas. Vamos a poner tres pistas. ¿Cómo se seleccionan? Pues veis que los discos tienen... Por esta cara tienen... Se le han señalado las filas. Creo que son... Sí, las filas. La uno, la dos, la tres, la cuatro, la cinco. Y esto es el número de casos. ¿Vale? Y por el otro lado tienen las letras. Y esto de aquí son las pistas. Pista uno. Pista dos. No sé si se enfoca bien. Creo que sí. Pista tres, pista cuatro y pista cinco. Vale. Pues si vamos a preparar la partida para tres pistas, una partida normal... Ahora mismo estaréis diciendo... ¿Pero qué tenemos que hacer? Os explico cómo se prepara y ahora explico cómo se juega. Vale. Pista uno. Esto lo cuadramos así. Dejando aquí solo visible la pista uno. Y esto nos va a dar unas coordenadas. Nos está diciendo que en el... No sé si lo llegáis a ver. En el dos C está la trampa del disco rosa. ¿Lo veis? Pues nosotros aquí en nuestro dos C ponemos esto. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Pista dos. Venga, vamos a buscar otra pista. En la pista dos nos está diciendo que... Hay que cuadrarlo bien, ¿vale? Que en el tres D hay otra rueda dentada de esas. Pone el tres D. Tres D. Aquí. Otra rueda dentada. Y pista tres. Venga, pista tres. Ahí. Vale. Pone en el uno A otra rueda dentada. Uno A otra rueda dentada. Venga, no vamos a pedir más pistas. Podemos pedir hasta cinco. Vale. Esto ya lo podemos retirar. Dejamos esto a disposición, al alcance de todos los jugadores, con el arqueoscopio. Me resulta raro decir arqueoscopio. Por un me sale arqueoloscopio. Pero es arqueoscopio. Así y podemos empezar. Ahora sí. ¿Cómo se juega esto? Arqueológico es un juego de deducción. Que para ganar tenemos que ser el jugador más rápido, el que primero consiga encontrar la solución al problema. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que encajar todas estas piezas aquí dentro. Pero no de cualquier manera. Voy a quitar esto. No de cualquier manera. Hay mil patrones distintos como las piezas pueden encajar. Este puede ser uno y no tiene por qué ser el correcto. ¿Vale? Esto lo puedo meter yo así. Ahora no me encaja la pieza. ¿Verdad? Así tan torpe que no me va a encajar la pieza. Así. Así. Y así. Esta podría ser una solución. Pero igual no es la que estamos buscando. La solución nos la da el disco que hayamos seleccionado. Y es la misma para todos. Pues haciéndole preguntas a esta máquina, ¿vale? Haciéndole preguntas a esta máquina, tenemos que encontrar el patrón correcto. El primero que encuentre el patrón, ganará. Vamos a ir jugando por turnos. Y el turno será siempre del jugador que vaya más atrasado en este track. En este caso el azul. Que gastará unidades de tiempo. Que será, si gasto dos unidades de tiempo, será una y dos. Siempre saltamos al jugador, ¿vale? Una y dos. Pues en este caso ya, al siguiente turno le tocará al rojo. Si esto está así, porque yo he gastado muchas unidades de tiempo ahora le tocará al rojo. Si gasta una unidad de tiempo en hacer una pregunta, se pondrá aquí y le seguirá tocando. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre le tocará al que vaya último, ¿vale? Pues en nuestro turno vamos a gastar unidades de tiempo para hacer preguntas. Tenemos que preguntar siempre por una fila o una columna. Que lo indica este token de aquí. En principio podemos preguntar gratuitamente por la fila 1. O sea, podemos hacer preguntas sobre esta fila de aquí, la fila 1. Así que recordar que si preguntamos por la fila que está marcando el token este de aquí, no nos vale tiempo, ¿vale? No nos vale tiempo preguntar por esa columna en concreto. Podemos preguntar por otra columna, otra fila que queramos. Si es la siguiente, nos vale una unidad de tiempo. Y si es cualquier otra, nos vale dos. O sea, yo preguntar ahora mismo por el 3, lo puedo hacer. Gasto 2, 1 y 2 y pongo esto aquí, ¿vale? Y pregunto por el 3. Que sería recordar preguntar sobre esta fila de aquí, la 3. Preguntar por el D, ¿qué sería? Pues preguntar por esta columna de aquí, la D. Fácil, ¿no? Pero es que no solo vamos a gastar unidades de tiempo para ver por qué fila o columna preguntamos, sino qué preguntamos de esa fila. Los costes están aquí. Aquí. Estos relojitos son unidades de tiempo que gastamos. ¿Veis? Dar un paso con esto, ¿vale? Una unidad de tiempo. Ponerlo donde queramos, ¿vale? Dos unidades de tiempo. Más el coste de la pregunta. ¿Qué pregunta podemos hacer? Pues podemos preguntar. Por una unidad de tiempo adicional, podemos preguntar cuántos espacios vacíos hay en esa fila o en esa columna. Y es que en todas las soluciones, en la cuadrícula entera siempre se van a quedar tres espacios vacíos, que es uno, dos y tres. Pero dependiendo de cómo estén puestas las piezas, van a estar en un sitio u otro. Imaginaros que yo pregunto cuántos espacios vacíos hay en la fila dos. Pues la máquina me va a decir que ninguno. ¿Cuántos espacios vacíos hay en la columna E? Pues me va a decir que uno. ¿Vale? Y anotando para componer el sistema como mejor me cuadre. También una unidad de tiempo nos vale preguntar cuántas piezas pisan esa fila o esa columna. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto aquí, en la fila cuatro, hay tres piezas que pisan la fila. Una, dos y tres. Por dos unidades de tiempo podemos preguntar qué trampas, qué tipo de trampas hay en esa fila o en esa columna. Si yo en este ejemplo preguntara por la fila, por la columna E, la máquina me va a decir que hay dos trampas rosas. ¿Veis? Una y dos. No me va a decir dónde están puestas. Me va a decir que en esta fila hay dos trampas rosas. Y podemos preguntar por piezas en concreto. La L, o sea, las de tres, valen dos unidades de tiempo y el resto vale tres unidades de tiempo. Preguntar por una pieza en concreto significa que nos va a decir qué simbolitos de esa pieza hay en la fila o columna que estemos preguntando. Por ejemplo, si yo pregunto por esta fila, por la de tres, por la de tres, en la recta de tres, y pregunto por la, por ejemplo, por la fila D, digo, en la fila D, háblame de esta pieza. Pues me va a decir que no hay nada de esa pieza en esa fila. Si pregunto por la, por ejemplo, en la fila cuatro, me va a decir que esa pieza tiene este simbolito pisando la fila cuatro. No sabemos si está así, si está asado, pero me va a decir que solo pisa un simbolito. O sea, que ya sabemos que así no puede estar porque si no me diría que pisaría los tres. ¿Vale? Esas son las preguntas que podemos hacer. ¿Cómo hacemos las preguntas en la máquina? Os lo enseño. Lo primero, seleccionamos dónde queremos preguntar. Pues yo voy a preguntar en la E. Eso me vale una unidad de tiempo. Una unidad de tiempo. Y voy a preguntar en concreto por esta pieza. ¿Vale? Esta pieza me vale tres unidades de tiempo. Pues una, dos y tres. Siguiente turno le tocará al rojo porque está detrás mía. ¿Vale? ¿Cómo pregunto? Cojo el arqueoscopio. Veis que tiene aquí las distintas preguntas. Espacios vacíos, número de piezas, tipo de planta, tipo de trampas y luego las piezas en concreto. Pongo mi pregunta. Estoy preguntando por esta pieza en concreto. Lo dejo ahí puesto sin que se mueva. Cojo el disco. Y miro por qué fila o columna estoy preguntando. Estoy preguntando por la E, ¿no? Pues esto, la E, tiene que verse aquí. Esto lo cuadro y miro las respuestas. Se van a despejar algunos huequecitos y me está diciendo que esta pieza en la E solo pisa nada, nada, un cuadradito azul. O sea, que uno de estos cuadrados, de los tres que tiene, pisa en la fila E. Y solo uno. Porque si pisaran dos, me aparecerían aquí dos. Y si pisara la trampa, también aparecería aquí. O sea, que esta pieza en la fila E no puede estar colocada así. Ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Tampoco puede estar colocada así. Y tampoco puede estar fuera porque dice que uno sí pisa. O sea, que la única posibilidad de que esta pieza esté en la E es así. Puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar aquí. Y ya está. Pues tenemos estas tres opciones. La pieza va aquí, aquí o aquí. Esa es la información que nos da sobre las piezas. Imaginaros que voy a preguntar cuántos espacios vacíos hay en la E. Lo pongo aquí, en espacios vacíos. Cojo la tarjeta, la pongo igual que cuadre y me va a decir que en la E hay, solo me va a dar un número, cero espacios vacíos. Sabemos que en la E no hay espacios vacíos. Vamos a preguntar por cuántas trampas hay en la E. Pongo esto aquí, qué tipo de trampas hay en las trampas. Cojo la E y me dice que en la E hay nada, nada, hay una trampa de triángulo, una trampa naranja. Pues ya sabemos que una de las fichas que tenga un triángulo naranja está pisando la E. Puede ser esta, podría ser esta así, por ejemplo, ¿vale? Y ese es el turno de jugador. Gastamos unidad de tiempo para ver dónde ponemos esto, ¿vale? Recordar, si lo dejamos donde está, no gastamos, avance. Gasta uno, donde queramos, gasta dos. Más lo que nos cueste las preguntas. Espacio vacío y número de piezas, una unidad. Número de trampas o las piezas de tres, dos unidades. Y el resto de piezas, tres unidades, ¿vale? Al final de nuestro turno, cuando hayamos hecho la pregunta, esto gratuitamente avanza uno. Y miramos quién sigue estando detrás. El rojo, vuelve a preguntar el rojo, hace sus preguntas, gasta tres, uno, dos, tres, avanza. Le toca el azul, ¿vale? Y así vamos a estar jugando hasta que un jugador decida resolver. Para resolver, lo que tenemos que hacer en nuestro turno es no preguntar nada. Simplemente gastar, está aquí, cuatro unidades de tiempo. Una, dos, tres y cuatro. Le damos la vuelta para que sepan que los jugadores que queremos resolver. Y cuando nos vuelva a tocar, comprobamos la solución. Si acertamos, ganamos. Si no, hemos perdido y sigue el resto de jugadores. Y aquí a la hora de comprobar tenéis dos opciones. Buscar el numerito del caso en concreto. Por ejemplo, este es el 7553. Buscarlo en el manual y comprobar vuestra solución. Están aquí, ¿vale? Están aquí todos los casos. Buscarlo aquí y comprobar. O buscarlo en la aplicación que lo que te va a decir es qué piezas tienes bien o cuáles tienes mal. ¿Vale? No te va a dar la solución concreta. Te va a decir, lo tienes todo bien, automáticamente has ganado. O tienes esta bien, pero el resto está mal. Entonces, si lo hacemos por la aplicación, no hay eliminación de jugadores. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es retiramos las que estén bien. Le damos la vuelta a esta. Tenemos un turno extra y podemos seguir jugando. ¿Vale? ¿Y para qué sirven estas fichitas que hemos puesto al principio? Pues, básicamente, estas son las pistas iniciales del patrón que tenemos que encontrar. Esto no hay que colocarlo en la solución final. O sea, cuando colocamos las piezas, no tenemos que meter las piezas. Y esto, esto no está diciendo dónde están las trampas. O sea, si esto no está diciendo que esta está así, pues esta pieza puede estar, por ejemplo, así. ¿Vale? Lo que no puede estar es esto así, porque aquí debería haber sí o sí una trampa rosa. Tenemos más fichas para que vayamos deduciendo y nos sirvan como para apuntar nosotros, ¿vale? Para que nos sirvan de guía. Pero no hay que colocarlas, ¿ok? Cuantas más fichas tengamos iniciales, más pistas, más fácil será resolverlo. Y ya está. Esto es arqueológico. He pensado que ahora vamos a hacer exactamente igual que el Touring. Vamos a jugar una partida en solitario, que lo veáis en acción y lo entendáis muchísimo mejor. Bueno, preparamos. Un, dos. Vale, preparación para el modo solitario. Lo único que tenéis que hacer es darle la vuelta a este tablerillo, ¿vale? En este lado está marcado aquí un contador del 0 al 19. Ponemos esto aquí, en el 0, esto aquí. Y básicamente tenemos que resolver el puzzle gastando las mínimas unidades de tiempo posibles, ¿vale? Esto va a avanzar gratuitamente cada vez que preguntemos una pregunta y aquí aparezcan trampas, simbolito de trampas. Cuando aparezcan trampas, eso avanza. Si no, vamos a ir avanzando nosotros, gastando y demás. Y tendremos que resolverlo lo más rápido posible, ¿vale? He cogido esta, la 3575. Dice que con modo solitario tenemos que empezar con tres pistas. Así que venga, vamos a preparar las pistas. La pista número uno, así, nos dice que en el 5E hay una rueda. 5E, 5E, una rueda. Vale, aquí una rueda. La pista dos nos dice que en el 1A hay otra rueda. En el 1A, otra rueda. Ahí está. Y en el 3, aquí. En el 3A hay otra rueda. 3A, otra rueda. Muy importante de no equivocaros con esto porque la podéis liar pardísima, ¿vale? Vale, voy a comprobar. 1A, está bien. Y esto... A ver si no lío. Ahí. Está bien. Vale, esto lo podemos descartar. Y podemos empezar. Voy a coger un lápiz para ir apuntando mis anotaciones, que las voy apuntando aquí fuera de cámara. Y empezamos. Vale, pues tenemos que gratuitamente podemos preguntar en la fila 1. Bueno, pues, 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 voy a preguntar por las trampas, porque así esto avanza gratuitamente y yo no gasto nada, ¿vale? A ver qué trampa, a ver si aparte de esta hay más trampas en la fila 1. Eso me vale, lo voy a preguntar por aquí, así que no me vale nada, pero la pregunta es si me vale 2. Pues, pues, 1 y 2. Vale, la fila 1, pues las trampas. Pongo esto en la trampa para no ver nada, aquí. Y la fila 1. ¿Dónde está el 1? Aquí. Fila 1. Ahí. Vale. Pues me dice que en la fila 1 hay, o si lo veis, dos sables. O sea, dos dientes de sierra de estos. Dos y dos sierras rosas. Vale, ya tenemos una. Sabemos que en la fila 1 hay otra. Fila 1, 2, dos estrellas. Vale, tenemos esta. No la voy a poner por aquí, porque realmente no sé dónde va. Así que simplemente no todo aquí, que en la fila 1 hay dos estrellas. Vale. Como ha aparecido trampas, esto avanza. Vale, eso solo es para el modo solitario, ¿vale? Vale, ¿por qué preguntamos ahora? Estamos en la E. ¿Podemos preguntar también por las trampas de la E? Yo creo que sí. Porque si nos dice que hay dos de estas, ya colocamos la tercera. Sabemos que esto está aquí así. Y si no, pues ya descartamos esto. Vamos a preguntar por cuántas trampas hay en la E. ¿Qué tipo de trampas hay en la E? Vale, eso vale dos. Uno y dos. ¿Vale? Trampas en la E. Trampas en la E. Trampas en la E. Vale. Me dice que en la E hay una sierra. Eso ya lo sabemos, que está aquí. Y un triángulo. O sea que sé que en la E hay sierra y triángulo. Ok. No voy a ponerla... Me voy a dejar esto aquí para saber que aquí hay una de estas. Y voy a dejar esto aquí para saber que aquí debemos meter otra. Ahí. Esto es simplemente orientativo, ¿vale? Ok. Preguntamos por sitios vacíos. Bueno, hemos descartado que esta no está en la E. ¿Vale? Porque si no, te diría que hay dos trampas de sierra. Hemos descartado que esto tiene que estar aquí, aquí o aquí. Y aquí tampoco. Bueno, aquí no lo sé. ¿Puede haber dos sierras juntas? Depende de cómo pongamos las piezas, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de que haya dos sierras juntas? Creo que no. Bueno, que no hay ninguna manera así. Serían dos sierras juntas, pero no podemos cuadrarlo ahí. Esto... ¿No hay posibilidad de que haya dos sierras juntas? Bueno, sí. Si esto está así... Y esto está así... Sí podría haber dos sierras juntas, ¿veis? Una y dos. Sí, sí, sí. No podemos descartar eso. Vale. Así que lo vamos a dejar de momento aquí. Sabemos que aquí no está. Ok. Vale, ¿por qué preguntamos ahora, tío? Vamos a preguntar por alguna pieza en concreto. Preguntamos por filas vacías, que no solo nos vale uno. Preguntamos si la E tiene algún espacio vacío. Y solo gastamos uno, porque estamos en la E. Venga, vamos a gastar uno y preguntamos por cuántos espacios vacíos hay en la E. Espacios vacíos. Vamos a economizar. Juego a más jugado también hay que economizar, porque cuanto más economices, más turnos tienes, ¿vale? Dicen que hay cero espacios vacíos. Esta fila está completa de piezas. En la E no hay hueco. Vale. Vale, 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 vale. O sea que esto está lleno de filas. Tengo que preguntar por alguna pieza. Vamos a preguntar... Mira, me la voy a jugar. Voy a preguntar por la A. Voy a gastar dos. Es mucha tela, ¿eh? Voy a gastar dos. Uno y dos para poner esto aquí. Y voy a preguntar por alguna pieza de la A. Para ir descartando. Meto esta... Bueno, no, verás. Aquí. Uno y dos. Espérate. 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 Voy a preguntar en la E si está esta pieza. Porque si esta rueda es de esta pieza, el triangulito va aquí sí o sí. No hay otra. Es un tiro muy fino, ¿vale? Pero vamos a intentarlo. Así que esa pieza me vale tres unidades. Pues uno, dos y tres. Vamos a preguntar por la cuadrada. Por esta de aquí. En la E. A ver, puede salir muy bien, puede salir muy mal. ¡Guau! ¡Qué tiro más fino, tío! Mirad, dice que esa pieza en la E tiene tanto la rueda como el triángulo. Y habíamos dicho que en la E solo había dos trampas. Una rueda y un triángulo. O sea que esto está así. Y no hay otra opción. Porque si esta pieza tiene eso así, no hay otra opción. Esta pieza va aquí. Y estas fichas las voy a descartar para saber que esas piezas, esas trampas no tengo que ubicarlas. Vale, pues a raíz de ahí ya tenemos bastante información. Porque ya tenemos una colocada fija. Estaba ahí sí o sí. Vale, 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 vale. Buen tiro. Me la he jugado, ¿eh? Porque si ya he de decir que no, gasto bastante unidad de tiempo para nada. Pero vale, vale, vale. Podría haber no estado nada, ¿vale? O haber estado así. Y no lo sabemos. Vale. Pero estando así, es fijo ahí. Vale, pues teniéndose en cuenta, solo hay tres piezas más con sierra. Que son estas tres de aquí. Voy a poner esto un poquito por allá. Y así lo veis todo. Ahí, ahí y aquí. Con sierra solo hay estas tres piezas. Y dos de ellas van aquí. ¿Cómo podríamos cuadrar esto? Pregunto por si hay más trampas en la A. O cuántas trampas hay en la A. Ya he gastado bastante. Porque voy a gastar uno y dos en poner esto aquí. Bueno, espérate. Han salido trampas en la respuesta. Así que esto avanzaría hasta aquí, ¿vale? Pero bueno. No pasa nada. Yo he gastado dos para llevar esto hasta aquí. Y voy a preguntar por cuántas trampas hay en la A. Eso me vale dos. Uno y dos. Voy a gastar tanto mucho. Ya voy por dos, ¿eh? Pero bueno. Trampas en la A. Venga. Trampas en la A. Trampas aquí. Es importante que pongáis esto antes. Porque si ponéis la letra y vais girando, podéis ver cosas que no debéis ver, ¿vale? Ponerlo ahí y ya está. En la A, hemos dicho, ¿no? Sí. Vale. Pues me dice que en la A han aparecido trampas. Así que esto avanza. En la A solo hay estas dos. O sea que no hay ningún triángulo ahí. Vale. Si no hay triángulos ahí, ¿cómo podemos ponerlo? Bueno, esto no podría ser. O sea, podría ser esto así. Es que realmente podría ser esto así. Y esto así. Eso cumpliría el patrón, ¿no? Eso cumpliría el patrón. Pero también podría ser esto así. Y esto así. También cumpliríamos eso. Para eso necesitamos saber si hay espacios vacíos o no. Si hay espacios vacíos o no. Pregunto por cuántos espacios vacíos hay en el 5. Y sabemos si esta fila está completa. Eso voy a hacer. Espacios vacíos en el 5. Además solo me vale 1. Espacios vacíos en el 5. En el 5 espacios vacíos. Cogemos el 5. Y espacios vacíos en el 5. Vale. Me dice que en el 5 hay un espacio vacío. O sea que uno de estos tres está libre. ¿Lo veis aquí? Un espacio vacío. Uno de estos tres está libre. Vale, vale, vale. En el 5 un hueco. Con lo cual. Hombre, esto se puede seguir cumpliendo esto, ¿no? Siempre y cuando sea este. Bueno, tampoco nos ha sacado mucho eso. Tendríamos que colocar esta pieza, tío. Si colocamos esta pieza ya sería la leche. Pero eso pega un tiro que no vea. Preguntamos por alguna pieza de estas en concreto. A ver, si pregunto por el 5 que estoy ahí. Por esta pieza. Y me dice que la pisa podemos colocarla o descartarla. Aunque eso vale 3. Voy a preguntar por esta pieza en el 5. Me vale 3. 1, 2 y 3. Porque está en el 5 no me vale más. Voy a preguntar por esa pieza. Venga. Esa pieza que es esta L en el 5. ¿Dónde está? Aquí. Mirad. Me dice que en el 5 esa pieza pisa 2 cuadrados. ¿Lo veis? Cuadrado, cuadrado. Solo pisa 2 cuadrados. O sea, sí. Que aquí abajo pisa 2 cuadrados. Y sabiendo. Ya la hemos colocado. Porque sabiendo. O sea, así no puede ser. Porque pisaría 2 cuadrados y una rueda dentada. ¿Vale? La única manera es que tiene que ser así. Sabiendo. Que la tercera rueda está en esta fila. No puede ser así. Porque meteremos una cuarta rueda ahí. O sea, que esta pieza tiene que ser así. Sí o sí. La tenemos que colocar ahí. Ok. Vale. Y si colocamos eso ahí. Puede ser esto. O puede ser esto. Pero para eso necesitamos saber. A todo esto. Este hueco está vacío. Porque hemos dicho que en el 5 hay un hueco vacío. O sea, este no podemos pisarlo. Podríamos colocar esto así. Pero también podríamos colocar esto así. No lo sabemos. Para eso necesitamos saber cuántos huecos vacíos hay en el A o en el 2. Más concretamente en el A. Porque sabemos que... Porque si no hay huecos vacíos... Esa es así. No hay otra. Pero no lo sabemos todavía. Y es que el A está muy lejos, tío. Tendríamos que dar una puerta entera. Por cierto, no ha aparecido trampa en la respuesta. Así que eso no avanza. Vale. Tenemos que avanzarlo sí o sí. Porque de todas maneras... No os quiero preguntar más en el 5. Es que estoy por gastar 3, tío. Y a tiro fijo. Mira, voy a gastar 3. 1 o 2. Para poner esto otra vez en el A. Y gasto 1. Para saber cuántos huecos vacíos hay en el A. Es mucho pasta. O sea, mucho tiempo. Pero es que me va a dar mucha información. A huecos vacíos. Me dice que hay 0 huecos vacíos en el A. ¿Vale? 0. Con lo cual... Deduciendo de que... Esta rueda de entrada es de esta pieza. O de esta pieza. Y no puede haber... Y tiene que estar completamente tapado. Esto no cuadra aquí. Y esto solo cuadra así. Tiene que tener. ¿Vale? Pues eso está ahí. Y teniendo en cuenta que esto no va aquí. Porque no puede ir aquí. Solo puede ir en uno de estos tres. Y es de esta. Esto solo puede ir ahí. ¿Vale? Y teniendo en... ¡Uy! Es más. Podemos deducir más cosas. Y es que este hueco está vacío. Pero claro. Este hueco está vacío. Así que esto podría ir así. Y esta tendría que venir aquí. Porque en la E hay huecos... ¡Ah! En la E no hay huecos vacíos. Ojo que sabemos que en la E no hay huecos vacíos. ¡Ah! Vale, vale. Creo que lo tengo. A ver. Mirad. 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 En la E no hay huecos vacíos. Pero tampoco hay más trampas. ¿Vale? Porque sabemos que en la E solo hay estas dos trampas. Y tampoco hay huecos vacíos. Así que tenemos que tapar estos tres huecos con estas dos piezas. Sin que haya más. Y dejando este libre. La única solución que se me ocurre es que esto vaya aquí. Y esto vaya aquí. ¿Vale? Es que no hay otra, creo. Así cumplimos. Que en la E no hay huecos vacíos. No hay más trampas. Porque no podemos... O sea. Podríamos tapar la E así. Pero tendríamos una trampa más. Y no debería ser. Y si nuestras suposiciones de otras piezas son correctas. No nos vale. Así que esto tiene que ser así. Y así. Esto lo cumple todo. ¿Vale? Lo cumpliría todo. Me resulta raro que estén los tres huecos ahí. Pero creo que lo cumple todo. Lo que no sé es si tengo que gastar cuatro para resolver. O podemos resolver directamente. Lo voy a mirar. Vale. Tenemos que pagar cuatro para resolver. Y ver. Pero me estoy dando cuenta de una cosa. Hay una cosa que hemos hecho mal. Y es que... Esto también es correcto. Nos estamos basando en que esto va aquí. Sí o sí. Pero esto también es correcto. ¿Por qué? Porque sigue estando en la trampa. Sigue estando entre estos tres. Así que esta solución también sería correcta. Que en este caso no sabemos si eso va así. Y esta iría... No puede pisar esta. Podría ser así. O así. ¿Vale? Así que... No vamos a resolver todavía. Porque no sabemos esta pieza dónde va. Para eso... Tendríamos que hacer otra pregunta. Me interesaría preguntar... O sea, me interesaría preguntar qué trampa hay en la C. Porque si me dice que está el triángulo solo... O sea, si me dice que hay dos triángulos... Es así. Pero si me dice que hay un triángulo y una rueda... Es así. Lo que no sabemos si es esto o esto. Vale, vale. Os prometo que no he mirado nada, ¿eh? Es que simplemente cuando estaba diciendo... Ostras, párate. Que esto también cumple así. Así que... Vamos a preguntar en la C por las trampas. Las trampas me valen dos. Y por esto en la C me valen otros dos. Un cuatro. Madre mía. Pues uno, dos, tres y cuatro. Vale. Pues trampas en la C. En la C. Así. Pues fíjate. Fíjate. Nos dice que en la C hay una rueda y un triángulo. Con lo cual... Esta pieza no podría ir... Como hemos dicho, así. Porque hay dos triángulos. Eso no lo cumple. Hay una rueda y un triángulo. O sea, que la rueda tiene que estar en la C. O sea, que esta pieza va así. Jo, me ha roto las esquemas. Esa pieza va así. Y si esto va completamente lleno, sin más trampas, la única solución es esto así. Ahora, ¿qué pasa? Esto está vacío. Esta pieza va así. Pero no sabemos si va así o va así. Eso no lo sabemos. Por cierto, ha aparecido trampa. Así que esto gira. Tragatás. Por lo cual, es muy fácil... Vamos a preguntar por el 2 cuántas trampas hay en el 2. Si hay un triángulo, va así. Si hay dos triángulos, va así. ¿Vale? Además, estamos en el 2. Así que gastamos 2, 1 y 2 y preguntamos cuántas trampas hay en el 2. Sin más. Y creo que tenemos la solución. Si no me he basado en nada incorrecto... Venga. En el 2 dice que hay un triángulo. Trampas, 2, 1 triángulo. A ver, ha salido trampa. Esto avanzamos. Un triángulo en el 2. Ya hay 1. O sea que el otro tiene que ser para abajo. Debe de ser así. Ahora sí. Voy a intentar resolver. 1, 2, 3 y 4. Que intuyo no lo pone. Pero intuyo que tengo que gastar los 4 para resolver. Que es el coste. ¿Vale? Y intento resolver con 29 puntos gastados. ¿Vale? He dado la vuelta. Esto son 20, 29 unidades de tiempo. Así que vamos a intentar resolver con 29 unidades de tiempo. Resolvemos. Cogemos el manual. Lo podríamos hacer con la aplicación. Que nos dirá si tenemos alguna pieza mal o no. Pero bueno. Vamos a resolver con el manual. Vamos a hierro. Si perdemos, perdemos. Y si ganamos, ganamos. Buscamos aquí al final. Están todos los números. Tenemos que buscar el... ¿Cuál es? 35, 75. ¿Vale? Están puestas de otra manera de que no os acordáis de los números. Que aunque repitáis partidas no os vais a acordar. Porque son todos muy parecidos. 35, 35, 37. No, 35, 35. 35, 75. Aquí está. Ojo. Comprobamos. All right. Vale, 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 vale. Hemos resuelto. Hemos resuelto con 29. Ojo. Estos numeritos de aquí abajo son para el modo solitario. Te dice que si lo resuelves eres un aprendiz. ¿Vale? ¿Dónde está? Modo solitario. Era un aprendiz. Si lo resuelves entre este valor y este valor, o sea, entre 19 y 29, eres un especialista. O sea, que somos especialistas. Si lo hubiéramos resuelto con menos de 19, somos unos genios. Estamos en la media, ¿vale? Lo hemos resuelto y encima entre los dos valores, bueno. Así que guay. Pues nada, esto es arqueológico. Yo creo que con la partida lo entendéis mucho mejor. ¿Vale? Es que esto se mueve al principio del turno de cada jugador, ¿vale? Y que siempre le tocará al que vaya último. Ya está. No tiene más. Venga, despedimos. Un, dos, tres. Vale, pues somos especialistas. No llegamos a genios. A genio hubiera sido que no hubiéramos lanzado de primera hora, si no se pregunta, pero eso es ya lanzársela. La verdad es que hemos resuelto sin tener dudas. Cuando vas a más jugadores y ves que alguien lo tiene casi ya, ¿vale? Pues te lanzas más a ciegas. Lo que pasa es que te la juegas a petarla. O sea, a ir, pues voy mal. Aquí nos hemos asegurado y aún así hemos entrado dentro del rango por una oligada de tiempo más y nada. Me ha flipado este juego. Opinión. Y voy a responder la pregunta que seguramente me vaya a hacer. Y es que la estoy viendo venir. O sea, ya me la habéis hecho antes de que saliera el juego siquiera. ¿Turing o arqueológico? Vale. Vamos por partes porque la pienso a responder. Me ha gustado el juego. Me ha encantado. A ver. Yo me sorprendió muchísimo el Turing Machine. Fue uno de mis juegos preferidos del año pasado. De los que más me voló la cabeza. Porque me gustan mucho los juegos de deducción. Pero es que el sistema de preguntar del Turing con la máquina de Turing que le preguntaba sobre el número base, o sea, sobre el número de muestreo, te respondía y cómo ponían las tarjetas. O sea, la construcción del juego de tarjetas con los mujeritos que partían infinitas en función de cómo cojan las tarjetas, te responden una cosa u otra, me pareció brillante. Y cuando me dijeron que, me lo dijo Guille, que el arqueológico salía este año, que era de lo mismo del Turing, que también era deducción, me metí de cabeza. Digo, este se viene a casa seguro. Seguro. Lo que pasa es que, maldito, se acaba muy prontito. Digo, pues ya me espero la edición en español, si no me lo hubiera pillado en Essen. O sea, hubiera tardado dos meses más y me lo pillo en Essen. Porque es que él le tenía muchísimas ganas. ¿Para qué estaba aquí ya? Me sorprendió. Me ha gustado. Me ha gustado bastante. ¿Son diferentes? ¿Son compatibles? ¿Cuál me pillo? A ver. Son diferentes. Si te gustan, a ver, teniendo en cuenta una cosa, y es que hay que diferenciar una cosa. ¿Te gustan los juegos de deducción mucho? O sea, ¿pretendes tener más de un juego de deducción en la ludoteca? Si es así, son completamente compatibles, ¿vale? Porque son parecidos en mecánica, pero son muy complementarios. Si solo quieres tener un juego de deducción porque tu ludoteca es chiquita y no, yo es que prefiero tener un euro, un par de euros, no sé qué, y de deducción solo quiero uno y quiero ver cuál me compro. Pues ahí ya te lo piensas, ¿vale? Os digo las diferencias. Yo soy incapaz de decidirme porque a mí me han encantado los dos. Uno me gusta más en una cosa y otro me gusta más en otra. La diferencia principal que yo le veo entre los dos, voy a poner aquí los dos, a ver, estéticamente la caja del Touring me tiene ganado, me tiene ganado. Aquí en componentes no está mal, el juego no está mal de componentes, pero viene mejor a cabo el Touring, ¿vale? Pero, ya digo, dependiendo cómo lo mires, tiene pros y contras uno y otro. Que no es pros y contras, que son diferencias. El Touring es un juego de deducción de sacar un código de tres dígitos asociado a tres símbolos y tres colores en el que la dificultad del juego no es encontrar el código como tal, sino saber cómo se hacen las preguntas. Y es que a la gente le cuesta mucho o le suele costar una vez que lo pillas, lo pillas. Pero le suele costar entender la idea de que tú estás preguntando con un número de muestreo. Que eso es brillante, me parece brillante. ¿Vale? Y es que tú estás preguntando, tú te estás cogiendo un número de muestreo al azar, que no es al azar, que tú escoges el que tú quieres y cuando sabes jugar sabes qué tres números tienes que coger para que la máquina te responda en función de esos tres números en comparación con el resultado final. No estás preguntando por el resultado final, estás preguntando por tu número en qué concuerda con el resultado final. Es un poco... ¡Bah! ¡Bum! Que te explota la cabeza. Entonces, la dificultad del Touring es entender cómo se hacen las preguntas. Pero luego el resultado es mucho más agradable de encontrar. O sea, el Touring cuando eso, yo en... Si lo pones en dificultad normal, si no te hago una dificultad extrema, en 4, 5, 6 rondas, el número lo tengo. ¿Vale? Lo encuentras rapidísimo. Entonces las partidas son súper ágiles. ¿Vale? Muy ágiles. Porque además todo el mundo juega a la vez. Aquí las preguntas son muchísimo más directas, porque al final estás preguntando por número de piezas, número de espacios vacíos, número de trampa, esta pieza que siempre lo tienes. Entonces las preguntas son mucho más directas de entender, pero la solución es mucho más complicada de encontrar. ¿Vale? Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres agilidad de rapidez en partidas? Que las partidas acaben antes, pero que te quebre la cabeza. ¿Cómo estás preguntando? Touring Machi. ¿Quieres partidas un poco más lentas? Porque hay entreturno, porque mientras un jugador está jugando, el otro sí te hay que esperar. Porque aquí también te digo que las preguntas son súper rápidas. Yo cojo la máquina o así, lo apunto y pregunto otra pregunta y ya está. Entonces tampoco hay mucho AP. Pero hay más entreturno. Pero preguntas más fáciles y quebrarte más la cabeza para encontrar la solución. Arqueológico. Por eso ya digo que son muy compatibles. Entonces, ya es decisión vuestra de lo que busquéis. Yo me tengo que quedar con los dos, porque la verdad es que me han encantado. Y si hay un tercero, me pillo el tercero segurísimo. Aparte, cosas que también se diferencian. En el sistema de cómo se construye el juego y demás. Aquí hay un mazo de cartas que en función de las preguntas que cojas y la combinación de cartas de estas que cojas, te hacen infinitas, porque es un mazo inteligente, te hacen infinitas partidas. Entonces, lo único que necesitas es la aplicación. Ninguno de los dos juegos necesita aplicación en principios. A no ser que hay que expandirlo. Porque los dos en el manual vienen un poco de casos. Aquí, en función de los números que te diga la aplicación, la aplicación es para montar la partida. Se acabó. Monta la partida y si quieres comprobar la respuesta. Se acabó. Aquí, si quieres partidas, porque aquí no se montan partidas en función de las cartas. Aquí cada carta es una partida. Y hay 28. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Con 28 partidas que juegues ya no puedes jugar mal? No, puedes jugar infinitas, porque hay infinidad de patrones. Pero, es la propia aplicación la que te monta la partida y a la que le tienes que hacer las preguntas. ¿Vale? Porque ya no tendrías tarjeta de esta. Con lo cual, ya no utilizas esto. ¿Hay inconveniente? No, no hay inconveniente. Lo que pasa es que pierdes la gracia de utilizar esto. ¿Vale? Preguntas a la aplicación y ya está. También os digo. No va a pasar. No va a pasar porque sí. Sí, hay 28 de estas. ¿Vale? Pero los números están tan enrevesados. Quiero decir con eso que... Yo acabo de grabar partidas y no sé qué número he jugado. Ya no me acuerdo. Que es que, como no están por dificultad, porque aquí la dificultad de la marca, las pistas iniciales que cojas, aquí los casos sí están por dificultad. Entonces, cualquier caso de estos puede ser fácil o difícil. Eso es un punto de favor. ¿Y qué pasa con las tarjetas? Es que las tarjetas es el... 35-75. 75-53. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es el 1, 2, 3, 4. Que está puesto de tal manera de que te puedas haber jugado los 28 casos que no te vas a acordar de ninguno. ¿Vale? O sea, no te vas a acordar. O sea, si alguien se memoriza los números que se parecen... 28 números de 4 dígitos tan parecidos entre sí, con 28 patrones en su cabeza, oye, que me llame, que lo contrato para ser un programa informático o lo que sea. No te vas a acordar. O sea, que no vas a necesitar la aplicación para jugar. Vas a jugar con estas tarjetas. Ya te lo digo yo. Con lo cual, pros y contras. Pues al final, yo lo digo lo que hay. Pero ya digo que no influye tampoco mucho. Conclusión. Vosotros decidís. Yo me pillaría los dos. ¿Vale? Empezando por este, que ya está en español. Y este no creo que tarde mucho más en salir. Yo me pillaría los dos. Porque son unos pepinacos. Si gusta el juego de deducción, son obligatorios. Así te lo digo. Hasta aquí el arqueológico. Por favor, señor Joan Leve. Que espero y deseo que ahora mismo no estés cenando. Ni almorzando. Ni estés jugando a la Play. Estés trabajando en el tercero. Porque yo el año que viene voy a ir en busca tuya. Y lo quiero. Solo digo eso. Twitter, Facebook, Instagram, camaradas, suscribiros, like y todo eso. Adiós. Te voy a buscar. Te voy a buscar. Te voy a buscar.